Muy pronto ¿Quién es ese tipo? Si lo vencemos, vencemos a la bomba Secuestro en el Estudio 4 Sí, Orange Cruise te trae prácticas, mesas, playeras Para que las pongas donde quieras Por solo 4 chapitas o 2 tapas rosca y 70 intis También lindas viseras Por solo 4 chapitas o 2 tapas rosca y 25 intis Con la irresistible Orange Cruise Milo, alimento fortificante La más deliciosa fuente de energía Para que conviertas el desafío en superación Toma Milo Milo te hace grande Estamos presentando Cámara Escondida Y esta es una momia pre-inca Miren, esos dientes Profesora, ¿en esa época tenían caries? Sí, porque no había colgate con MFP ¿Qué es MFP? Monofluor fosfato de sodio ¿Mono qué? El flúor protector exclusivo de colgate Miren, este es un diente por fuera y por dentro El flúor MFP de colgate combate las caries por fuera Y penetra para proteger los dientes por dentro Entonces, el flúor MFP es el mejor Exacto, colgate con MFP, protege y endurece los dientes ¿Y en dientes duros? ¡Mentran caries! Estos son los bocaditos Del morinito Moli, 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 cron Estos son más ricos Son mis favoritos Moli, 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 cron Calentitos, sabrositos y variaditos Ham cheese, habitas, palipapas, quesitos, chicharrones, manisitos, tapotitos Son los pespitos, los manigaditos Son mis favoritos Son los bocaditos Moli, 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 cron Emociona compartirlos Venganza de muerte Este domingo a las 7 en Premier 11 Siempre ha sido bien Vivir es totalmente irreal desde que te conozco También a mí Pero estaba condenado a no ser feliz No puede ser, lo siento No me dejes como estamos No hagas esto más difícil de lo que es Terrazas El próximo lunes a las 9 En Cine de Oro Cuente con nosotros Cuente con nosotros Cuente con todos nosotros Somos su gente de confianza Porque la seguridad y la experiencia cuentan Porque la eficiencia y el servicio cuentan Cuente con nosotros Cuente con el Banco de Crédito 100 años siempre el primero Uniendo electrónicamente todo el Perú Cuente con nosotros Porque todo cuenta Y sobre todo cuenta usted Que nos hace el banco más importante del país Somos su gente de confianza Cuente con nosotros Revivir la fe en la Eucaristía Es compartir con dignidad el pan de cada día Y tener hambre de Dios Este óvulo Significa que solo tu generosidad Hará posible el punto congreso eucarístico mariano De los países bolivarianos Deposita tu óvulo en los bancos autorizados Estamos presentando Venganza de muerte Hermano, con esta de promover Vas a saltar hasta el techo Yo Presta más Te paga los más altos intereses Colón Y agárrate Obtienes préstamos que se pagan Con lo mismo que ahorras mensualmente Presta más No Lo sabe hacer Su dinero crecer, crecer Sabemos cómo En promover Esto es comodidad en banca Promover Sabemos cómo